la madre que aburrido estar aquí sobolita voy a llamar a ver qué onda esta imagen me está llamando a ver qué va a querer bueno qué onda qué querés qué onda qué están haciendo hasta cuando te digo hasta cuando te digo pero te apuras a la que venga a la que venga te voy a llamar el otro a ver qué onda a la que nadie me mire bueno qué onda vos qué están haciendo qué onda vivo pues ahí te caigo pero voy a llegar a aquel va va ahí te caigo va ahí te caigo vio 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 unos centímetros más tarde o o o o o o o o o a ah love o are z a ver a ver a ver a ver a c 2 3 usted ya ¿Más por qué va? ¡Nadie, otra vez! no ya que nadie le cayó el huevo vamos a hacer ahorita lo hace de aquel pero ahorita el que le va a tocar le tenemos que quebrar el huevo en la cabeza dale toca no ah no mire bien te toca mi hijo te siento no hazlo hazlo no 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 se pasaron así que bueno bueno muchachos así que ya casi vamos por el último ahorita la penitencia que que ya ahí está pero lo vas a traer no lo vayas a echar afuera jajaja jajaja ya 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 ¡Gracias!